¡Feliz viernes amigos de Arriba Mijento! Esto es Cuéntamelo Cocinando acá en La Pizca de El Sabor. Hoy nos acompaña la licenciada Velasco. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ya le vamos a contar de dónde nos visita y qué sorpresa nos trae. Pero hoy le voy a comentar, gracias a cubito de pollo Maggi vamos a hacer un delicioso chile relleno. Pero una salsa bechamel y le vamos a aplicar queso también. Así que vamos con los ingredientes. Ingredientes para este delicioso chile relleno vamos a necesitar un chile. Podría ser un chile amarillo, rojo, verde, del que usted desee. Dos cucharaditas de mantequilla. Dos cucharadas de harina. Vamos a necesitar una papa, media cebolla, una taza de leche y por supuesto cubito de pollo Maggi. Porque tú y Maggi cocinan la felicidad. Bueno, estamos aquí en la cocina y nos acompaña la licenciada Velasco. Licenciada, ¿de dónde nos visita? Coméntenos. Ay, muchas gracias por recibirnos en primer lugar. Vengo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y pues tenemos noticias. Tenemos un evento próximo que se va a realizar el 9 de marzo en el marco de la celebración mundial del Día del Riñón. El evento es un mega baile. Está invitado a toda la población de San Miguel, toda la población de Oriente y todas las personas que nos quieran acompañar. Resulta que lastimosamente en nuestro país la enfermedad renal cada vez está peor. Hay mucha gente que está padeciendo la enfermedad renal y mucha gente está muriendo a causa de esta situación. Qué importante esta noticia. Así que todo el pueblo migueleño, todo mi pueblo migueleño, un saludo. Porque también soy migueleño de corazón. No 100%, pero sí. Tengo mitad migueleño y mitad de acá de San Salvador. Así que un saludo para todos los migueleños. La invitación está hecha para que se acerquen ustedes a este magno evento. Perfecto, licenciada. Vamos a comenzar a hacer el chile relleno. Hay muchas formas en las cuales se procede a hacer el chile. Mira, está vivo. Mira cómo se mueve. Simplemente lo que vamos a hacer es asarlo de esta manera. Vamos a esperar que el chile empiece a cambiar de color. Licenciada, ¿cuál sería una de las causas de las enfermedades renales? Bueno, pues actualmente una de las principales es la diabetes y la hipertensión arterial. Buena parte de las dos está causada por el exceso de peso. Entonces, algo sumamente importante es que tratemos precisamente este problema y empecemos a hacer un poco más de actividad física y un poquito más de control en la alimentación. Sí, porque quizás ahora por el ritmo de vida que se está llevando, muchas personas están teniendo una mala alimentación. Bueno, quizás de un tiempo para acá, de unos 10 años para acá, podemos ver que se está acelerando la vida. Las personas ya no comen en casa, que buscan comer algo rápido y eso puede que nos empiece a perjudicar de cierta manera. Ya que quizás, si no me equivoco, licenciada, muchos de estos productos vienen con algunos químicos que son ricos en sodio y de alguna forma podrían afectarnos el riñón. Sí, bueno, además de sodio, también traen otros componentes artificiales que también son peligrosos, pero en esencia, el exceso de grasa, el exceso de azúcar, condiciona muy fácilmente la ganancia de peso y por nuestro tipo de vida sedentario, es muy fácil que ganemos unas libritas más. Ok, ¿y cuál otro podría ser un causante de las enfermedades renales? La que le queremos realzar más al público es la obesidad, ¿verdad? Como causa primaria y como causa secundaria. ¿Las enfermedades renales podrían estar ya presentes en niños o solamente en adultos? No, lasimosamente la enfermedad renal ahora es una patología prevalente en niños también, pero en el caso de los adultos se está desarrollando mucho más rápido, mucho más fácil por el estilo de vida que llevamos actualmente, por el tipo de alimentación. Ok, yo creo que quizás también no solamente la mala alimentación, porque la mala alimentación no solo es en comer mal, sino que también en no tener quizás un equilibrio en la comida, ¿no? Porque de repente las personas van a comprar comida china y no solo están comiendo xiaomi, sino que también están comiendo arroz cantonés y de repente le están agregando pan, entonces harina con harina con harina con harina. No hay una cultura realmente gastronómica para que las personas también en casa puedan comer de una forma pues sana. De repente hacen lasaña y están agregándole puré de papa y están agregando arroz también. Entonces creo que sí también por ahí deberíamos también ver esa parte, ¿verdad? Sí, definitivamente. Tenemos un consumo demasiado alto de carbohidratos, un consumo alto demasiado de azúcares, de grasas y un consumo muy bajo de vegetales y de frutas. Perfecto, vemos que nuestro chile está cambiando de color casi. Lo que vamos a hacer en ese momento, vamos a levantar a punto de nieve nuestro huevo para luego poder limpiar el chile, rellenarlo y poder terminar con nuestro proceso. ¿Pero qué le parece si vamos a una pausa y regresamos con más de Cuéntamelo Cocinando acá en La Pizca del Sabor?